y señores hoy traigo un pequeño vídeo de la 27 febrero ya tengo varios vídeos incluso tengo un vídeo de este boulevard que está a la izquierda que está totalmente en desuso se está oxidando y tengo un videíto que lo invito a que lo vayan a ver busquen en nuestro canal boulevard de la 27 de febrero ahí ustedes pueden ver este recorrido un vídeo muy bonito desde nuestros primeros vídeos hemos ido evolucionando en el desarrollo hemos aumentado la calidad del contenido porque hemos comprado otro dispositivo de mejor resolución entonces voy a grabarle este pedacito hoy por la 27 de febrero hay movimientos la gente se siente el aire de fin de año la gente está pues obviamente en las calles temprano a esta hora son las 9 y 17 minutos pues para hacer su diligencia para comprar todo lo que necesita para su fin de año para pasarlo en casita con una buena cenita y también porque no algún traguito una cerveza un vino una sidra cualquier tradición que le guste pues para brindar y esperar el año 2024 así que aprovecho para desearle feliz y próspero año nuevo y agradecerle por acompañarme en todo este año recorriendo las ciudades lugares pueblos provincias municipios calles avenidas a través de este canal y agradezco a todo aquello que se han suscrito espero que para el 2024 sigamos creciendo seamos más mi objetivo es dedicarme únicamente a hacer vídeos le cuento que estoy haciendo un estudio para también ir dinamizando un poco más cambiar un poquito la temática o agregar más contenido variado digamos no sería la palabra correcta entonces estamos en eso está en proceso todavía le falta porque hay que invertir pero se está trabajando así que próximamente abriremos otro tipo de programas para otros canales que tengo pensado también y obviamente continuaremos siendo nuestros típicos y clásicos recorridos por calles avenidas a través de nuestro canal de metro city blogs así que bueno mientras tanto hago este breve recorrido yo tengo varios vídeos de la 27 de febrero no le voy a decir que no pero en estas circunstancias en diciembre me gusta siempre hacerle un par de vídeos de las avenidas más importantes para que ustedes vean cómo es el flujo a esta hora en estos tiempos navideños y de fin de año bastante concurrida verdad a esta hora hay mucho tránsito cálculo que muchas personas también van a viajar a esta hora están yendo para para su pueblo eligen la mañana para viajar y personas que andan haciendo sus diligencias como un día normal dentro de lo que se hizo mira que mal se metió este camioncito pero mal es no sólo eso te obliga a frenar a bajar la velocidad y si alguien viene rápido detrás tuyo pues tú sabes que te dan un golpe por atrás por una mala maniobra de este individuo le decía que él a mí me gusta que las avenidas sean totalmente planas con los semáforos bien configurado yo lo he visto funcionar en países con una población mayor a la que tenemos nosotros aquí en santo domingo y funcionan a la perfección pero bueno como decidieron hacer túneles decidieron hacer el paso del nivel hasta ahí vamos bien la 27 de febrero esa malla en el medio me parece horrible esa esa muro divisorio que divide los carriles de un sentido y otro me parece horrible por eso prefiero las avenidas planas son hermosa maravillosa pero prefiero paso a desniveles y túneles que los elevados horrible que arrabal que arrabalizan todo que hicieron en la john f kennedy hubieran hecho algo similar a la 27 de febrero aunque yo sé no porque sale más costoso y cuál es el problema si para eso pagamos impuestos entonces pagamos impuestos y nos van a hacer lo más barato y los políticos se liquidan en los bolsillos que hagan que hagan la mejor obra que sale cara háganla no con dinero de ustedes con dinero del pueblo entonces los pasos de nivel digamos que lo puedo digerir ahora que que yo prefiero avenida totalmente plana semáforo bien configurado priorita priorizando la avenida que más flujo circulan que en este caso sería la 27 de febrero a mí me gusta así la 27 de febrero antes de hacer esta obra era hermosa hermosa me encantaba no sé si habrá algún vídeo de avenida belgrano en buenos aires argentina avenida ribadavia en buenos aires argentina avenida córdoba son avenida súper súper concurrida avenida santa fe son avenida súper concurrida y tienen una sincronización pero perfecta de los semáforos más que nada avenida belgrano no sé búsquenlo en internet para ver si pueden encontrar un vídeo y esa avenida ni tiene elevados ni tiene túneles ni paso a desnivel y la sincronización es perfecta y el tráfico fluye perfectamente y buenos aires de hecho el gran buenos aires tiene 12 millones de personas o tal vez más más grande el mismo tamaño que la república dominicana el gran buenos aires por lo cual el flujo de vehículos debería ser mayor verdad obviamente ellos tienen sistema de metro sistema de trenes tienen más línea de metro que nosotros y también la gente acostumbra a usar mucho los metros pero la sincronización de esa avenida deberían tomarlo como ejemplo no sólo aquí en la república dominicana sino cualquier país del mundo búsquenla avenida belgrano buenos aires porque yo la tomaba yo conducía allá también señores y le puedo decir que cuando tú tomas el semáforo en verde la primera vez hasta al fin hasta donde termina la avenida es que tú te detienes porque cada vez que te acerca el semáforo cambia una locura lo sometía a prueba cuando eso yo no grababa vídeo yo no tenía este canal y una de las cosas que cuando vuelva a buenos aires quiero ir y quiero hacer un vídeo de esa avenida para tomarlo como ejemplo para mostrárselo pero claro debe haber algún vídeo en internet youtube hay de todo y eso es un ejemplo de que el por el hecho de que la avenida no sea sea totalmente plana significa que va a funcionar mal eso es mentira lo que pasa que claro tú tienes que tener un buen sistema de semáforo configurado dándole la prioridad al flujo mayor y no solamente es la manera de conducir de cada uno influye mucho también para que el tránsito no se detenga y que no empeore las situaciones por cosas circunstanciales entiende entonces ese es uno de los problemas bueno mi gente aquí estamos en el mismo tapón de siempre esto yo lo he grabado un montón de veces esto es pintura verdad todos sabemos lo complicado que es pintura porque es que desde aquí salen un montón de vehículos para el todo el sur del país y el ingreso también de todos esos vehículos de todos esos pueblos del sur así que bueno mi gente vamos a continuar este tramo de la 27 de febrero a esta altura pintura como lo conocemos con isabel aguilar para entonces yo seguir hacia la prolongación 27 de santo domingo oeste es lo que le digo muchos de estos vehículos salen fuera allá de de la ciudad porque se van de fin de año aquí hay una parada a la derecha que va hacia el sur también todas estas guaguas que están paradas allá a la derecha van para el sur del país y eso es uno de los problemas entonces la mayoría va para para el carril derecho miren aquí como ya afloja ven lo que decía aquí ya cambia de nombre es la prolongación 27 de febrero tengo muchos videos de aquí de la prolongación 27 así que los invito a que lo busquen que lo miren si quieren conocer un poco más esta avenida ahí se está construyendo un edificio una plaza nuevo un proyecto bastante enorme bastante grande y bueno mi gente vamos a dejarlo hasta aquí gracias una vez más por mirar mis videos suscríbanse los que no están y nos vemos en la próxima en un video más Metro City Vlogs vamos a ver ¡Gracias!